Sí, he terminado el primer proceso, el primer crédito que me ayudan con 50.000 pesos. Bueno, nada, agradecer, esto es un crecimiento más para todos los que emprendemos. Yo tengo un salón de peluquería y de belleza, y la verdad que al día de hoy uno puede crecer, pero siempre dando la mano o tomando la mano de la ayuda, en este caso de la municipalidad, y de Crece, ¿no? Para nosotros. ¿Cuál fue la experiencia para usted que le tocó atravesar? Bueno, era saliendo de la pandemia, fue muy duro, y después poder proyectarme todos los meses llegando a la cuotita que tenía que pagar, cumpliendo con eso, y la verdad que lo hice con mucho placer, y bueno, el desafío un poco es poder mantenerse en pie con la empresa, y con todo lo que uno proyecta, ¿no? Qué importante, o en buena hora que haya llegado, estos créditos Crece, principalmente, como lo mencionaba recién, saliendo de pandemia en tiempos muy difíciles. Sí, sí, muy importante, la verdad que yo no me lo imaginaba, y un día, no sé por qué, escuché algo, y bueno, fui, pregunté, y nada, y ahí estuve, y primero, por supuesto, que tuve capacitaciones, como todos, me encantó, y vuelvo, y sigo insistiendo con que se capacite mucho más la persona, esto nos hace crecer, y nos hace proyectar un poco más. También le daba la razón a este chico cuando decía que lo más difícil de esto es el orden, y el poder manejar todo lo que viene como ganancias o salidas de gastos. Bueno, no solamente de estos créditos, no solamente es importante la inyección económica, que en primera instancia ayuda a llevar adelante el emprendimiento, sino también la capacitación, el asesoramiento y todo el acompañamiento del club de emprendedores. Totalmente, totalmente. Sigo apoyando e insistiendo que está muy bueno que capaciten las personas antes de darle un dinero que no se sabe cómo se va a manejar. Yo, por ejemplo, mi dinero lo dejé dentro de la misma ciudad de San Justo, porque se lo di al distribuidor que está acá en San Justo, y con él me hice toda la compra. Pero para mí es un placer y un agradecimiento muy enorme.